Esta pelea llega gracias a mis amigos de Tapout. Humberto Banderay cuenta con un récord de 22 victorias, 8 derrotas. Panteriña cuenta con un récord invicto de 8 victorias y 0 derrotas. En estatura Humberto tiene 1,80 y Panteriña 1,78. En la báscula los dos marcaron 65 kilogramos. La especialidad de Humberto Banderay es el striking y la de Panteriña también es el striking. ¡Latinoamérica! Seguimos en vivo y llegamos al plato fuerte de esta noche de la velada número 72 de la Fusion Fighting Championship. La promotora number one de toda Latinoamérica en las artes marciales mixtas. Este combate será a tres asaltos de cinco minutos cada uno o menos. Categoría de peso pluma. ¡Están listos! Señores, presentando primero en la esquina azul. Viene como un récord invicto en su carrera como profesional. Viene precedido de un 8 a 0, nada más y nada menos. Uno, 78 de estatura. 65 kilogramos en báscula. Atleta del Shooter Box, Joao Emilio Brasil. ¡Aquí está Luan Panteriña! Su rival en este cruce de carácter internacional es otrora campeón de combate. Es otrora campeón en dos gestiones distintas de la Fusion Fighting Championship. Como un récord notable de 22 victorias, apenas 8 caídas. Metro 80 de estatura. 65 kilogramos. Tiene mucha experiencia afuera. Nos representó en la UFC. Atleta del Dogo Training Center. ¡Humberto Pandenay! ¡Balaresso! Todo suyo. Bueno amigos, la pelea estelar del FFC 72. Peleadores listos. Rómulo, Balaresso, listo. Bueno, Goku. Llegó la hora. Llegó la hora, José Carlos. Esto habíamos esperado. Esto quiere ver todos. A lo que vinimos. Los atletas, los amantes de la CMMA. Importante. Comenzó a presionar Panteriño. Sigue el invierno. Está tocando Humberto. Está herido. Con esa mano zurda. Bueno, a Panteriño le gusta el castigo. Y avanza, y avanza. No recule en lo absoluto. Guarda ahí. No kick. Del de Brasil. Uy. Pero una de las fortalezas de Bandenay son las patadas también. Son las patadas a la media altura y arriba en la cabeza. Sí, señor. Conectando de zurda a Bandenay. La presión es del invicto de Brasil. Y tiene mucho por ganar en esta noche. No sabe Bandenay. Una pelea de pronóstico reservado, José Carlos. Sí, señor. ¿Cómo estaban las cuotas? Los odds en lo previo. Parejita, ¿no? Con Kulvet. Estaban todas a favor de Bandenay. ¡Mire, mire! Veremos si eso termina concretándose en este combate. Primer asalto que sigue su curso con la presión de Panteriño. Uy. Al apatado de Humberto. Buscando la zona hepática. Al apatado que hace mucho daño de Humberto. Y resulta que Bandenay es zurdo. Guardias encontradas porque el de Brasil es diestro. Algo que no está haciendo bien Panteriño es ir a buscarlo. Es ahí donde lo frena con esa patada. Ahora. Camina para su yap diestro. Pero se expone a la patada zurda de Bandenay. Cada vez que Panteriño lo presiona. Humberto saca esa miel con una muy buena potencia. Ahora. Si algo tiene el de Brasil. Si algo ha demostrado hasta aquí es personalidad. Desde el careo previo. Desde el careo previo, José Carlos. Y avanza y presiona. No se intimida en lo absoluto. Uy. El volado de Bandenay. Buen recto de Panteriño ahí. Pasando cerquita. Llegó a destino. Epa. Llega Mase Cruze. Ambos sólidos. Todo el tiempo lo persigue Panteriño. Lo presiona. Ahora Humberto es el que presiona. Aquí está el peruano buscando hacer de las subidas. Buscando consolidar su estrategia. Viene de ganar el pasado mes de diciembre en su retorno. La jaula de la FFC High Kick. De Bandenay. Zapata que ha regalado muchos knockouts de Humberto Bandenay. Sí, señor. Retrocediendo Humberto. Bueno. Incluso en la UFC, ¿no? Con ese método logró su victoria. Knockiando a Martín Bravo en el primer round. Sí, señor. Epa. La patada también. Es la receta elegida por Panteriño. Tu brazo. De largo esa logica. Caminando bien la jaula Humberto. Pelea muy bien caminando hacia atrás Humberto. El invicto que presiona. Bandenay esperando el momento preciso. Esos dos minutos, 15 segundos por delante en este primer asalto. En la primera vuelta. Esta izquierda pasa cerca de Panteriño. Epa. Panteriño buscando las combinaciones. Bandenay llevado al piso. Sacaba la rodilla izquierda. Panteriño con la diestra. Rodilla de Humberto. Pauly, qué bueno verlo volver a la jaula tan pronto, ¿no? Él pidió actividad y la está teniendo. Segunda pelea en poco menos de dos meses. Sí, señor. Diciembre y febrero. Ok. Aquella vez en el polideportivo legado de Bidena. Epa. Golpe bajo. Debande. Lo separa Mr. Valdareso. Y sigue la acción. En esta categoría del peso pluma de la Fusion Fighting Championship. Zapata. Epa. Las combinaciones de Humberto. Lo iría tocando a Panteriño. Tiene que tener cuidado Humberto ahí. Sí, señor. No puede agacharse de esa manera. Avanzando el invicto que lo conecta. Saca la rodilla a Bandenay. El combate que se estrave en ese clinch. Conecta de rodilla a Panteriño. Saca los codos. Abraza a Bandenay. Lo quiere llevar a aguas profundas. ¡Sí, lo logra! Lo consigue otra vez de pie Panteriño. Vamos a ver cómo se desarrolla el combate. Con Humberto espalda al piso. La pelea con mucha intensidad. ¡Gokú! La pelea costelar. Es lo que esperábamos. Es lo que esperábamos en la previa. Es lo que presumíamos tras ese cariño. Guarda con los codos de Luan Panteriño. Buscando un Dart Show. Vamos a ver si logra meter ese brazo. ¡Otra Anaconda en la noche, dice! La segunda de la noche sería. ¡A ver, a ver! Camina el de Brasil. Sí, zafa Humberto por encima Luan. Las ascendentes del peruano. Baja con los puños sólidamente. Luan Panteriño. Diez segundos finales conectando Panteriño. Se cubre Humberto Bandenay. Terrible codo. El segundo ha llegado a destino. Sobre el peruano que es conectado, que es lastimado. Los va a separar Valareso. Final de la primera vuelta. Van Denay acusando un golpe en la parte trasera de la cabeza, en la nuca. Muy lastimado. Muy lastimado Humberto Van Denay. Podemos ver en pantallas, amigos. Y es lo que la esquina le dice a Valareso. Que ha sido un golpe ilegal a la nuca. ¡Repe! Ahora, al borde de ser ilegal le digo. Al borde de ser ilegal y también en medio de la acción. Pero a juzgar por esa repe. Si vamos a Aguilar Fino, para mí es lícito el golpe. Es lícito, porque no fue en la zona de la asiática. No, no, no. De la cervical. Lo cierto es que Van Denay está muy adolorido. Otra vez vamos con otra repe. Desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Acá me parece más ilegal que el anterior. Si me apura, me insisto. ¿No? Y Lando Fino. Pero como decía Goku. Fue en medio de toda la acción. Entonces, a veces pasa de que un golpe no lo ves venir, ¿no? Entonces, puede haber sido ilegal como no ilegal. Eso también depende del criterio del árbitro. De acuerdo. Y bueno, la adrenalina, la energía que tienen los peleadores. A veces uno no se mide. A veces combate, a veces acaula. Lo único que está pensando el peleador es en finalizar el combate y dar un buen espectáculo al público. Claro, lo que sí tiene que venir, para mi gusto de parte de Valariz, es una advertencia para el atleta de Brasil para que cuide sus herramientas de ataque. Ahora, ¿y fue en la parte trasera de la cabeza? Fue en la parte trasera, pero no precisamente la nuca. Ahí vamos a convenir. Sí, fue en la parte media de la cabeza. Vamos a ver cómo... Bueno, y ya llegó la orden para... El primer round. Para el segundo asalto, sí, sí, sí. Bueno, por lo que vimos, Goku, en sus tarjetas, ¿cómo vio el primero? Como finalizó el combate y como se dio la pelea hasta ese momento, voy a Humberto Bantenay, 10-9. Bantenay, 10-9. Para mí, Panteriña, 10-9. Y bueno, ¿se viene el segundo o no? Porque yo no veo a Bantenay desorientado. Visiblemente desorientado. Afectado por la luz, por el golpe, claro está. Mientras vemos nuevamente ese golpe, ese codo que le propina Panteriña. Un golpe fortuito que, de verdad, a veces uno no piensa que puede pasar. Ahora, pero, ¿qué estipula el reglamento de la CMMA ante una situación como esta? Porque se maneja de forma distinta a la de un golpe bajo, digamos. Que el peleador tiene cinco minutos para reincorporarse al combate. Acá fue Melcierre del primer asalto. Es algo que no se ha visto en las artes marciales. Es, pienso yo, la primera vez que se ha visto. Si el peleador no puede continuar, el árbitro tiene que tomar una decisión. Así mismo, el único que tiene que decidir si continúa o no la pelea es Rómulo Valares. Si Valares considera que fue un golpe legal, bueno, tendrá que hacer oficial ese fallo. Bueno, aguardamos entonces por lo que decían los jueces. El combate había terminado en su primera vuelta. Y sobre el cierre de la misma, llegó un golpe en la parte posterior de la cabeza de Humberto Vandenay por parte del Juan Panteriña. Que en la esquina de Vandenay, a juzgar por el propio Vandenay, fue ilegal. Y no va más. Se ha terminado. Este combate queda inconcluso, damas y caballeros. Este combate pienso que va a ser un no contest. Y qué lástima. Venían brindándonos un peleón. Qué lástima que termine así. Una cartelera de lujo y una pelea que de verdad no podía terminar de esa manera. A veces tenemos que atestiguar situaciones como esta. Forman parte del deporte. Veremos qué ocurre de aquí en adelante para Panteriña y para Vandenay. No, 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 no. Acaba muy mal, muy mal, muy mal esto. Muy mal, no, 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 no. Esto no puede acabar así, por favor. Qué lástima, sinceramente. Una vez que la paró el árbitro, cada peleador debe retirarse. La adrenalina puede estar a tope. La molestia, el malestar, la incomodidad también. Pero esto no puede acabar así. Algo que queda para la historia una vez más del FFC. La molestia, la molestia, la molestia. Algo fortuito, amigos de Movistar Deportes. Vamos a ver la repetición una vez más. Un golpe que de verdad el criterio del árbitro lo toma como ilegal. Es un golpe directamente a la cervical y que deja fuera de combate a Humberto Vandenay. Vamos a ver la repetición. Y sí, claramente es un golpe ilegal. Casi que por la cervical, entonces... Vamos... Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Algo que queda para el archivo del FFC, amigos de Movistar. No, no número. No de Vamos a ver lo que dice El presidente Jackson Mora Damas y caballeros A veces hay finales así El árbitro Romulo Valareso me indica Que por un codo Ilegal fortuito en el primer asalto El resultado queda como un No Contes El árbitro Romulo